¡Suscríbete al canal! Pero aún así es un personaje complicadete, ¿vale? Aunque ya he entendido la mitad de las cosas, ¿vale? Lo de dividirme, lo del command, todas esas cosas. Pues a ver si podemos ir sacando un combo mejor y avanzar. Si podemos desbloquear la ascensión, porque no tenemos ascensión con este personaje, ¿eh? Una maldición, cambio 12 de vida máxima. Mi reliquia inicial. No, no. Nada, ni de coña. Transformo una carta, pv máximos más 6. Elegiré transformar. Una maldición. A ver, la maldición me la puedo quitar aquí, por ejemplo, después de dos de estos. Sí, ¿no? Sí. Nos las quitamos en la tienda, no pasa nada. ¿Qué me daba esto? Me da uno de fuerza, ¿no? Vamos a llevárnosla. Bueno, eso sí la rompo. Me la puedo quedar, pero no sé, yo no me siento preparado. Vale, goops. Strike. 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 Hago 10 y 3 a mí mismo, ¿no? Bruiser, que ataque 5. Que haga 3 a todo. Que aplique 2. Y que ataque por 2. Y me dé 2. Tururururururururuu. Au. Me he comido daño. No tiene que haber comido daño ahí. Y me atacó a mí mismo. Es que soy tontísimo, tío. Vale, bisous strike. Esto hacía que hiciera El doble Con la ganancia de daño De los Goop De la primera vez que vayas a recibir daño En tu turno Vale Vale, el efecto a consumir es jugar a tu enemigo que tenga Goop Vale Voy a darme el Bisustacle Intentaré hacer una build de Goop Ey, mira, el comerciante Tengo que pegarle con eso, ¿vale? 10 de daño Pues va a tocar defenderse primero Y pues, taclear Tiene barricadas, ¿sabes? Por lo cual, quitarle toda esa armadura A X, D, hermano ¿Debería pegarle con Goop? O le meto directamente un Strike Bueno Es que me gustaría quitar la armadura, pero Defend Tackle Strike Bueno Algo le hemos quitado, ¿eh? Algo le hemos hecho Le hemos quitado como 30 de vida apenas Me quito la maldición El siguiente turno gana 3 de energía y 3 de fuerza Y añade un Slime Crush a tu mano Slime Crush por 4 de maná Hago 35 What? No me gusta mucho realmente, ¿eh? Ah, pero el siguiente turno... Ah, pero, 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 esto es muy bueno, ¿no? No sé, sí que me gusta, sí que me gusta Esto es muy bueno también Absorber Ganas 1 de potencia, 4 de bloqueo y te curas 4 No está nada mal, ¿eh? El Repurpose este Porque aumentar la potencia es bueno Mientras tengas Slimes Hazme uno de fuerza, ¿no? Cuando recupero, cuando absorbo un Slime Recupero uno de fuerza Estas dos cartas me gustan mucho Creo que me debería llevar esto, ¿eh? Aunque es un turno perdido Tú juegas esto y es un turno perdido Porque si el siguiente turno te da una carta que hace 35 Pero es un turno perdido Igual me debería quitar la maldición, ¿no? Aunque tampoco es una maldición tan horrible Me va a llevar Repurpose Yo creo que es lo mejor Creo, ¿eh? Creo que es lo mejor Aquí podemos forjar De hecho podemos forjar esta Absorber Ganamos uno de potencia Qué pena que no se mejore la potencia 6 de bloqueo y 6... Esta es muy buena El problema es que se agota Nada más Lo único malo que tiene es que se agota, tío Aplicar Good por cero Está muy bien, ¿eh? Split mejorado Vale, vamos a un Elite Aunque estoy sin... Sí, voy a ir a un Elite Estoy sin... Lo diré, gente Porque me hago 3 a mí mismo Ah, vale 3 a mí mismo, vale Sí, sí, sí Estoy retrasado ¿Por qué me hago 3 a mí mismo? Esto no... Esto no gana nada, ¿no? O sea, si yo utilizo Repurpose Sin tener Slimes No gano potencia ni nada No, no gana potencia ni nada Vale Está bien saberlo, ¿eh? Hay que absorber Obligatoriamente Para que tenga efecto Eh, tengo que hacer esto, ¿eh? Mmm... Este estaría bien Ataca... Solo 2 Pero me da bloqueo, tío Y bloqueo me va a venir muy bien Para aguantar este pavo, ¿no? O vamos directo a saco Con 2 Bruisers Vamos con 2 Bruisers, ¿no? Ah, no Solo podéis ir uno y otro Vale, pues esto Ok ¿Tiene Goop? No, se lo he quitado Meto un Strike Y... Uno de este Le puedo matar Strike Strike Ni con el corrosivo le llegaba A matar Pero bueno, con el corrosivo al menos Me hubiese curado 2 Pero bueno Vaya hostia, chaval Shuriken Armada una botella Gana 3 slots de Slime No, ganas un slot Hasta que tengas 3 ¿Cómo? Sí, hasta que tengas 3 Ok Spameas un Leeching Mire And Guerrilla Slime Y no cuestan HP Me cago, mi puta madre Esto es rotísimo ¿Cómo? Juega la... La primera carta De tu pila de robo, ¿no? Repítelo Por cada uno De tus Slimes ¡Wow! Ganos de potencia Voy a llevar esto Dos de potencia Es muy bueno, tío Oricalco Es muy bueno, ¿no? Voy a oricalco 100 de almas Remover una carta del deck Me podría quitar el retorcimiento ¿Hay alguna tienda de camino? Esta no voy a llegar a ella No, vale pues Vamos a quitar la carta Una carta menos Maravilloso El de las caretas Es un poco asqueroso, ¿no? Ah, pero tampoco hacía mucho daño Este tío No era gran cosa, ¿eh? El de la careta No era gran cosa Que yo recuerde De hecho voy a jugarle A armar una botella Qué buena Esa poti, ¿no? Me parece muy buena Esa poti, tío Leading Slime Después voy a jugar potencia Y esto se hace el doble Bueno, no el doble Dos más Cinco a todo Cuatro de ataque Aplicado Scoop Y esto cuatro De daño Y dos de bloqueo No está nada mal Podría utilizar esto Y el Repurpus El Repurpus No está nada mal, ¿eh? Pero, espérate ¿Absorbo todo? ¿O absorbo uno? Porque dice Manualmente recombina Con tu Que es Leading Slime Voy a dejarlo para el final Porque además gano oricalco Me conviene más el oricalco, ¿eh? Ey, escucha Si tiro Split Teniendo todo esto lleno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, lo sustituye, ¿no? ¿Quién ha llegado? Creo que ha llegado alguien a casa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento, gente ¿Qué pasa? ¿Me dio ganancha? ¿Dónde salió? ¿Qué pasa? ¿La cuya no se divea voladora? ¿La voladora? ¿No hablaste? ¿No hablaste? ¿Cómo llegó ahí? Venga, ve la, ve la Venga el tamaño, ve el tamaño Dime si es la anita así Y voladora pero como que estaba en la ropa estaba en la ropa y se salió volando y se paró en la pared y se pasan así a ti todas yo pensé que había llegado alguien pensé que había llegado alguien la virgen gente perdón, perdón, perdón pero es que estaba mi madre sacudiendo la ropa la ropa tendida, recogiéndola y de la ropa le salió una cucaracha voladora pobrecilla sacudió unos calzoncillos y hizo fuá y del calzoncillo salió una cucaracha voladora pobrecilla bueno vamos para allá 1.16 el mal nacido vale, quiero probar esto a ver, vamos a defendernos ah, vale el de más a la derecha consumo el de más a la derecha vale bien, tenemos todas las máscaras tenemos todas las máscaras la demás habla del cacú uno de vida máxima después de cada combate que está muy bien el próximo cofre estará vacío cada combate con un débil y cada evento nos da 50 de oro no está nada mal, eh uff, otra potencia me lo voy a llevar uff, mazo de potencias papá, se viene vamos a curarnos uff, que grima, tío las cucarachas que asco creo que no hay un animal más asqueroso en la tierra que la cucaracha de la cucaracha vamos a defendernos vale, split bien ¿qué tienes por aquí? hounding leak aplicas un vulnerable y cuatro whoops agota no está nada mal, eh añade una carta tackle al azar ah, las cartas de tackle son como estas, ¿no? cartas que tienen mucho daño y te hacen poco daño a ti mismo oye, esto no está nada mal hago 12 me hago 3 a mí pero me añado un tackle que cuesta 0 not bad haz 12 daño y 3 daño a ti mismo consume me gana 10 de bloqueo perdón me voy a ver hunting leak me flipan las cartas con este 0, tío vale, pues ¿qué tenemos que hacer aquí? tenemos que hacer level up corrosive y defend a mí me gusta el flow de la cucaracha ah, podría haber matado este con tackle y esto bueno con tackle y goop habría matado al pequeñín vale, split metemos un bruiser 6 y 6 defendemos vale, voy a consumir 1 si gano vida aplicamos goop level up strike vale, buena eh, otros otro otro la metazo aplicas 4 y ganas 4 divíete en un leeching slime y comanda 2 veces wow, esto es muy bueno, ¿no? esto es muy bueno, yo creo 5 años todo y no recibes daño de tus próximos 2 cartas de tackle esto es muy bueno también voy a ver este eje, dinerito eh, no voy a pelear con esto, eh me da una pereza que flipas transformar, mejorar vamos a mejorar comandas 3 veces a mi me gusta el flow de la cucaracha que bueno que buena es esa carta y se agota, ¿no? ah, que pena que se agote, tío es muy buena ah, tuve que haberme tirado la potencia primero un momento, gente vale voy a reiniciar turno me da igual, ¿vale? me da igual si os molesta el reiniciar turno en plan full trampilla pero quiero hacer las cosas bien ¿vale? por ejemplo, aquí podemos hacer level up ¿vale? y teniendo ya potencia o mejor con goop ¿vale? tiramos esto ahora esto hará mucho más daño no le he pegado a este desgraciadamente y puede tener memorias líquidas y matarle pero vale la pena 8 de daño más 9, 17 bueno, me voy a comer algo de daño y es que a mí me gusta el flow de la cucaracha vale, tiramos un level up y nos dividimos más bloqueo y 3 a todos vale, muy bueno podemos hacer un corrosive aquí vuelvo a comer daño me curo un poco absorbo para curarme vale, está muerto recupero algo de vida más vida máxima más potencia, tío ganas 12 bloqueos y aplicas 4 a los que te ataquen más potencia gente full potencia increíble vale lo mismo level up no lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal momento momento podemos hacerlo muchísimo mejor espera continuar primero potencia split este y este y ahora atacan todos ¿no? ah, pensé que atacaban todos creí que atacarían todos, tío pero no vale me curo un poquito me curo otro poquito están muertos bien ¿qué más tienes? pierdes un slot de slime a cambio de 2 de estrés y 2 de fuerza 5 daño a todos y aplicas un debilitar a cada enemigo que intenta atacar eh, no está mal el disrupting slime ese, verdad vale, cuervo ¿qué tiene? tiene 1 de estresa y tiene el hábaco que le daba bloqueo cuando reinicias tu pila de escartes vale me voy a pegar un relámpago y se va a poner defensa, ¿no? vale, vamos a tirar un split el que le aplique gup me parece a los mejores, tío el que aplique gup ¿sabes? ¿el que me da el que me da defensa? sí podría absorberlo lo absorbo no, ahora no yo creo que ahora no bueno, me da 1 de potencia para todos los demás vale, pues visual strike pam pam, 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 pam tú, no había una carta este combate no me daba aaaah no ¿os acordáis en el episodio en una de las episodios anteriores que me enfrenté con Quervot y tenía cartas que le quitaba a Orbes eso era creo que por una de las reliquias mmm amigo vale, vulnerable gup quiere hacerme 6 de daño comándale perfecto ¿qué va a ser? 10 de daño y 3 vale más potencia ah, pero siempre me da 2 de bloqueo aunque haga mucho daño siempre me da 2 pam, pam para, para, pam pam, pam para, para, pam eso me está reventando eh uff me está reventando gente este cabrón me está reventando uff 29 más 6 son 35 tío estoy muerto estoy muerto, ¿no? creo que estoy muerto porque no tengo forma de ganarle porque aunque me pongan 15 de bloqueo 15 son 30 32 solo tengo 32 de bloqueo me curo un poquito por esto pero ya está estoy fuerísima, gente uff me ha reventado chaval vamos a probar de nuevo y estamos por cierto sin ascensión estamos sin modo ascensión me han reventado sin modo ascensión estos personajes son durísimos enemigos huyen despavoridos recién se ha hecho cambio 12 de vida máxima enemigos huyen despavoridos tenemos algún élite lástima que este esté aquí podríamos ser élite y élite, ¿sabes? escucha el comerciante no, el comerciante se escaparía o sea, no contaría como muerte ¿no? no contaría como muerte yo creo vale, se piran cuenta como ha puesto como muerto slime spikes gana 7 de bloqueo y 3 espinas momentáneas no estará mal, ¿eh? y el repurpus que sigue siendo muy bueno va a llevar esto vamos a probar cartas nuevas 9 y 4 vale el goop el goop primero bueno, pues me quedo con la duda de si el comerciante contaba como muerto ¿sabes? el vicio se está que les tendremos mucha gracia mmmm si consumo gana 10 de bloqueo no está nada mal, ¿eh? vale dos slimes que está muy bien la concha vale tengo que buscar los slimes primero vamos a ponernos el del goop el del goop siempre es bueno, tío y el de la defensa ponemos directamente el bruiser el bruiser, ¿no? le puedo consumir y gano bloqueo pero no vale la pena yo creo ahí, llénale de goop si yo hago esto me da 3 espinas, ¿no? vale hasta el siguiente turno vale no está nada mal ¿cuántos turnos le quedan para despertar? vale el siguiente turno se despierta aquí ya toca pegarle ahí ya tocaba calentarle un poquito la cara me gusta mucho esa carta, ¿eh? me gusta mucho esa carta la que te pone defensa me gusta bastante au se muere vale, bien, 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 bien carne en hueso qué bueno jarra de slimes aplicas 15 goops no está nada mal la primera carta que juega ese turno tendrá como... ¿cómo? ah, vale que haga objetivo enemigos también tiene comando uh, no está nada mal eso, ¿eh? buah, pero el split list sí me flipa ah, tu leading slime es el slime de más de la derecha se comanda dos veces esa carta me gusta cada vez que descanses puede añadir una carta a tu mazo me la llave zafiro puedo ir por aquí mejor quieres un strike vale, te lo doy sin problema ahora, elite u hoguera es que si voy hoguera tendré que ir a por elite tocho, tío mejor elite, ¿no? vale, corro, shift esto no me vale ahora pero puedo hacer esto y puedo hacer esto y defenderme, ¿no? le metí una buena hostia, ¿eh? aquí tenemos que hacer dos cosas a ver, un momento esto hay que hacerlo el split, aunque gane el gub y este esto también 10 de daño pues 10 de daño pues un saludo, ¿no? espérate esto y ganamos bloqueo ¿puedo llegar a matarle? le hace 18 no le mata, ¿eh? creo que era el mejor movimiento era el mejor movimiento, yo creo activo carne en hueso, además wow hilo y aguja armadura de placa que bueno, ¿eh? te divides en una en un slime de guerrilla que le comandas dos veces el de guerrilla que hacía tres a todo aplicas 10 cups y dos vulnerables a todos los enemigos este me gusta mucho, ¿eh? me parece muy buena carta esa 14 cups y tres vulnerables a todo comandarlo tres veces el leeching no es muy bueno tampoco bueno, sí porque te da bloqueo el leeching es bastante bueno tres veces de vidas vale, perder rompecabezas cambio de scrap use lock it in your reach inside what? nos quitamos el rompecabezas cuando perdemos vida la primera vez robamos tres cartas es muy bueno el rompecabezas pero venga por probar gente ¿esto qué es? scrap use al principio del combate haces aparecer un scrap use en los sitios de descanso puedes donar una carta al scrap use modificando su daño más uno daño por cartas incomunes poco comunes, perdón más dos daño para cartas raras menos uno daño para comunes y menos dos para cartas de maldiciones ¿qué? cualquier slime es amigo de nuestra causa en tu causa perdón o sea este bicho es el objeto evento reliquia que flip vale tenemos que tirarnos esto 100% tenemos que hacer esto también 100% porque nos da bloqueo y podemos hacer defender ah tenía armadura de placa no hace falta defenderme podía haber atacado no me he acordado de la armadura de placas vale tengo que tener en cuenta la armadura de placas cuidado vale voy a tirar split que es el de le tres a todo no vale la pena ¿no? este y este mismo lo ha absorbido buena uff arming a bottle esto está roto de coño gluttony la primera vez que consumas cada turno añades un leak a tu mano eh gluttony mola tío el finishing tackle también el muro viviente aplicas 12 gups eh 12 bloqueo y ganas pero que gluttony mola ¿no? gluttony mola gente eh no sé no tengo ninguna carga que consuma ah bueno esta eh no sé vale la pena yo creo que no vale mucho la pena ¿no? yo creo que el living wall sí es un poco caro pero enemigo evento enemigo vale tengo que tener en cuenta la modula de placas gerier pabila coño esto no hace falta ¿no? jaja hay ahí consumiendo consumiendo pulsión de esteroides de esto ya tengo aplicas 4 gups ganas 4 bloqueos me gusta mucho esa carta no sé por qué pero me encanta 175 almas a cambio de la duda al final tú no ganas un débil sí me la quitaré en la siguiente tienda está bien vale esto va a ser lo primero voy a hacerle un strike me tiro a defender living wall mucho mejor vale me consumo uno así que me curo grow pierdes un slot de slime vale ya lo sabíamos shape of puddle ganas un intangible agota preces todo el daño recibido y el pérdida es muy bueno eso es un seguro de vida un turno el helado que cabrón broche de capa ¿qué es esto? al final de tu turno gana uno de bloqueo porque cada carta en tu mano ostias vale por ejemplo aquí puedo tirar intangible perfectamente y aquí haremos goop goop y bruiser yo creo ay mira el scrap ose ah que lo tengo que ah coño y lo puedo ir bufando ah el scrap ose es esto al principio del combate vale 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 y en las zonas de descanso puedo donar cartas si le doy una carta rara le aumenta 2 de daño si le doy una ah vale yo no he entendido que roto está dios mío que guapo está este modo de juego que guapo está este juego eh porque estoy aplastado porque está como aplastado porque he perdido el intangible me ha atacado no me he dado cuenta si me ha atacado vale tengo que tirar el goop spray me gustaría poder defenderme me va a quitar la armadura de placas pero no puedo hacer nada me va a quitar la armadura de placas entera no bueno me va a dejar uno nada más tengo defensa tío vale la pena atacarle si no armadura de placas adiós vale está bien living wall y split he perdido el oce he perdido el oce bueno lo quitaba 6 lo sustituyó por el de 5 tampoco está tan mal ay mira está el oce ah lo invoco cada combate ¿cómo? ¿por qué ha vuelto? ah respawnea al final de tu turno si has absorbido que broken chaval que broken chaval para 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 ay que esta no se agota esta no se agota no es como la del blindado esta no se agota broken vale corre se está poniendo un montón de buffos el cabronazo ¿no? bueno tampoco está metiendo buffos está tirándose bloqueos y cosas ¿me va a atacar? si living wall corre sí uff cuánto goop ¿no? ¿me va a atacar? me va a atacar bastante así que tengo que tirar esto y esto me estoy guardando el army vale para absorberlos todos en algún momento dado y curarme por ejemplo ahora vale finishing ¿no? que me da bloqueo me da 10 pero esto me da 12 bueno por lo menos le hago daño pum vamos bajando un poquito la vida vale vale le ganamos le ganamos bien coño joder la vigilante que pesada es reformation cuando sobres un slime ganas uno de fuerza ostias esto es buenísimo también hace 3 de daño y comandas ¿vale? el del más a la derecha cuando te divides colocas esto en tu mano y lo puedes volver a spamear todo el rato ganas 4 de potencia 2 turnos desde ahora absorbes todos los slimes esto es bueno pero creo que reformation es mucho mejor el domo no me gusta nunca me ha gustado el domo la campana sí aunque me dé la maldición me da igual oricalco está bien mensajero está bien jengibre está bien vale que buscar la tienda vamos a ir por aquí scrap remover una carta de tu deck para modificar el daño del oce vale que podemos remover podemos remover algo oye como si yo ¿cuál es la ¿cuál es la rareza de las cartas? ¿dónde estaba? un commons ¿cómo ha sido la rareza de las cartas? escúchame ¿cómo? ah vale un commons es cuando está mejorada puede ser porque raras esta es rara ¿vale? esta es una carta rara ¿cómo sé yo cuál es la rareza de la carta gente? más uno daño para cartas incomunes o sea poco comunes ¿dónde se veía la rareza de la carta? tipo no coste tampoco obtenida tipo es que no recuerdo cuáles cuáles son comunes y cuáles no ¿sabes? a ver yo supongo que esta es común ¿no? esta es rara 100% ¿vale? las que tienen la bandita dorada son raras pero me imagino que un common son las que están mejoradas pero claro ¿cuál le puedo dar? no le puedo dar ninguna no tengo ninguna carta para darle al 11 vamos a mejorar esto 100% vale vamos a intentar conseguir vamos a intentar conseguir una carta aquí buena oh no me afecta la duda con el jengibre let's go slime vale esto esto split vale buenísimo como me va creciendo la fuerza y la destreza ¿no? intangible si tuviera más energía intangible como otra cosa sería dios ¿no? voy a tirar intangible porque me va a pegar ah que tengo oricalco oricalco más placas tengo 10 de defensa uh op bastante op vale esto por ejemplo ¿no? por ejemplo el crow punch este vale scrap si le doy el crow punch habrá aumentado el daño ahora lo veremos ¿vale? codice de nil rí ah esto es una mierda tío pero bueno no ha reducido su daño ¿cuáles son las ¿cuáles son esas entonces gente? gente le he reducido el daño pues nada uh intangible vale split 3 a todo y goop ¿por qué uso tanto el goop? diréis porque el goop me cura estas son raras no sé cuáles son las uncommons tío de verdad que no sé cuáles son las uncommons vale prepare crush esta era buena pero no era gran cosa y el leech life hace 12 daños consume cura vida igual al madre voy a tratar de aplicar tengo que tirar esto me gustaría tirar esto realmente miren porque se aplasta así tío vale corro sí muerto esta es buena o sea o sea me curaré ¿cuánto? me curaré 10 de vida ¿no? es bastante buena es bastante buena esa la que te curas 8 por 2 son 16 aplica 3 goop al objetivo al principio de cada turno ¿no? oh que buena ¿cuesta 0 solo? ¿solo? vale hay que tirar por comer tengo 600 almas a ver split bruiser 100% y goop vale sacrificamos el ose los efectos aplican goop lo aplican una vez más a7 de daño y cada vez que juegues cartas de turro comanda wow me lo sé tío es difícil matar al comerciante complicado vale esto esto absorbe ganas de energía vale corrosive vale se va a pirar le hemos quitado bueno le hemos quitado bastante le hemos quitado buena vida pam 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 600 almas tengo tío mejorar dos habilidades al azar artefacto está muy bien ha bajado los precios por el mensajero tenemos team work comanda x veces gana 5 de bloqueo x veces eso es buenísimo ¿no? pero lo que nos faltaría nos faltaría energía el poder de donu ganas uno de fuerza añade una carta al azar a tu mano cuesta cero el poder de donu está bien ganas uno de fuerza y uno de artefacto está guapo el poder de donu ¿y esto? the evil within hay un juego que se llama así hace 12 de daño ganas 12 de bloqueo añade una carta incolora de voz a tu mano uuuu uuuu cada vez que tengas una maldición incremento tu vida máxima en 6 con spray defend no está nada mal el yusu está muy bien no sé si llame la maldición la maldición me da un poquito igual yo creo me quito una carta voy a quitarme algo mejor me quito la duda simplemente porque molesta yo creo me puede llevar eh empezar a combate con un artefacto puede estar muy bien ¿no? mira el mango 14 de vida vale ha sido ha estado muy bien shuriken 3 ataques ganas 1 de fuerza está muy bien podría ir aquí a la última llave pero no tengo pociones el arte de la guerra vale gente de nuevo no sé cuáles son las infrecuentes de verdad que no lo sé el cup spray quizá de hecho voy a dar el cup spray eh contratarles el arte de la guerra vale sí les voy a contratar les vamos a contratar les vamos a contratar vale reformation muy buena esto también tacleada la tacleada me la quiero quitar eh poder duplicar pierdes 15 de vida y vida máxima la primera carta que juegues cada turno se jugará dos veces ah tongue slash dos de daño haz dos más vale por cada carta que tenga leak armadura de cup gana tres bloqueos siempre que consumas eso está muy guapo eh pero no me hace falta bloquear contra este no hace casi daño este enemigo no hace casi nada espera un momento vamos a tirar split primero carta de boss time meter haz 20 daño a todos los enemigos ¿cómo? anda a play slow y aplica slow a todos los enemigos ¿qué es el slow? que es el slow lento por cada carta jugada este turno como el center recibe un 10 punto más de daño hostia el buffo que tiene la cabeza gigante aplica vulnerable y cuatro goops absorbe todos los slimes y gana uno de potencia cuatro bloqueos y cura cuatro vidas porque absorbe wow no pero no me renta no me renta porque no tengo nada más para crear slimes porque las dos se agotan strike vano de las espinas slimes slap ocho daño y consume no remueve el goop wow no remueve el goop curioso ah mira hace cuatro daños le he vuelto a reducir el daño le he vuelto a reducir el daño el scrap este no se tío no se como aumentar el daño os lo digo muchas cartas de goop pero ninguna hace daño se pira vale la tienda me da igual porque no me llega para nada ah me llega para una carta de bloqueo eh me llega para una cosa de estas energía no lleva la energía obtener la calavera pierde 6 de vida dámela que es la calavera este evento es nuevo eh al principio de cada combate you may wish for souls como puedes puedes hacer un deseo de almas como success or pick me up ganar sin de almas remover una carta del deck me quito una carta del deck me podría quitar la si voy a remover mejor voy a quitar el attacker no me gusta el attacker vale que que ha pasado ah wish etéreo gasta vida para desear como tu wish for soul un deseo de almas eh superarlo o pick me up vamos a jugarlo a ver que coño es pierdes 3 de vida ganas 40 de almas pierdes 1 de vida añadas una carta incolar a tu mano pierdes 5 de vida ganas una poción al azar coño está super guay esto mira pego es máximos está super guay 3 a todo no este y el del goop esto para meterle goop que guapo tío potencia reformation 100% tengo que jugar evil within vale vale que me ha dado collector haz 14 daños daños incrementados por 3 por cada debufo en el enemigo no tienen debufo así que bueno algo me defiendo ¿no? bueno puedo tirar esto con esto no vale la pena no creo this life vale vamos a recuperar un poquito de vida 6 por 2 son 12 12 y 9 pam pam vale más guop vale tengo leash life más guop nos curamos un poquito ¿no? corrosive esto seguro 100% 9 por 2 son 16 puedo matarte ¿no? sí vale ahhh pam pam esrlurp añada dos leeks a tu mano no está mal no vale vale a ver el tonto polla este armamento que le mejora la mano y avivar que le da fuerza esto que me daba almas carta incolora o la poción vale pues esto va a ser lo primero vamos a hacer un dividir voy a tirarme esto vale no está mal strike no vale la pena utilizar nada de las dos ¿no? pero bueno o sea no va a hacer ningún efecto quiero decir 8 de daño y comanda todos los slimes tiene el tori tío 30 de daño bendito intangible tío bendito intangible bendito intangible tío vale reformation me viene de puta madre bueno esto me daba dos de energía no no voy a aguantar ahora la hostia me voy a meter una hostia bastante importante 35 pues tiene tiene jengibre no me di cuenta vale 35 ¿cómo aguantamos esto gente? el buen tori ¿sabes? dark void 12 daño a todos los enemigos la siguiente vez que un enemigo no ataque en su turno gana una de fuerza me estoy haciendo daño con esto vale me como una buena hostia ¿no? aplica 14 goops y el siguiente ataque que uses en el enemigo no removerá el goop o sea que cuesta 3 vaya hostia tío que tiene 7 de fuerza a ver finishing tackle o aplicarle goop no esto no es reformation también tengo que absorber los slimes con esto vale he absorbido uno perfecto dios cuanta fuerza esto es bueno eso me va a ayudar a defenderme yo creo vale no me voy a atacar ahora gana es bloqueo igual al cube del enemigo no me hace falta tiene demasiada vida ¿no? ¿no tiene mucha vida este pavo? 56 dios santo protégeme creo que me muero no me salo me salo por muy poco creo nada estoy muerto no puedo aguantar eso gente es que no puedo aguantar eso tío comando a todos mis slimes no vale de nada que va no aguanto no puedo aguantar tiene 300 de vida tío nada rip dios bendito no está como no está como demasiado pre os imagináis esta mierda en ascensión 20 dios santo vale que desbloqueado divide conquistarás divide todo ¿cómo? add to divide and conquer to your hand vale servir y proteger vale son cartas que te dan dos cartas distintas ¿no? ganas de bloqueo retener bla bla playbook consult 4 random tackle a tu mano cuesta uno menos esta es muy buena esta es muy buena que barbaridad el blindado tenía como 20 de fuerza el tío dios santo bueno aún así espero que os haya gustado el episodio gente y nos vemos en el siguiente en el siguiente quizá probar algún mod más hay un montón ¿vale? hay muchísimos mods muchísimos personajes reliquias voy a ir probándolo como loco voy a intentar traeros un episodio diario ¿vale? del late spire lo voy a intentar espero que os haga felices jaja si es así dejad un like un comentario que ayude un montón y nos vemos en el siguiente chao chau chau